Hola, muy buenas a todos, soy MakiMan y estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Estamos en un vídeo en mi cuarto, bueno, se verá desde aquí, se verá que está... No sé si se escuchará un poco eco, porque no estoy grabando con los cascos, se escuchará un poco más diferente Tenemos, bueno, no voy a hacer un setup, tenemos tres pantallas, que es con las que suelo grabar y suelo editar Con el ordenador, que es mucho más fácil así Y bueno, ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Es básicamente porque me han traído un regalo que es muy especial Tenemos aquí, tenemos aquí una caja que se ve perfectamente, no sé si se me verá bien o me voy a echar un poco más hacia atrás Tenemos aquí una caja que me han traído especialmente del país de nunca jamás Y es una caja que vais a ver, bueno, vais a ver antes que yo qué es lo que hay dentro ¡Chao, chao, chao, chao! ¿Qué han traído? ¿Qué han traído? ¡Una manta verde! ¿Qué coño es esto, no? O sea, MakiMan está haciendo un setup de una manta verde, no es una manta cualquiera Como estáis viendo es una manta, pero es una manta mágica Que no hay nada, o sea, vais a ver, no sé si habéis visto la película de Harry Potter Que tiene una manta y se convierte en transparente No he leído las instrucciones, pero tiene un botón, tiene un botón por aquí Que es que se convierte totalmente en transparente O sea, de repente ya no está, o sea, es transparente y ni siquiera no se ve casi nada O sea, si lo ponemos así, si nos lo ponemos encima, no sé si se estará viendo bien Pero de repente ahora no está Y si le quito, si le quito el botón de aquí Vuelve a estar, ¿sabes? No sé por qué, pero es una manta mágica No hay otra cualquiera como esta, no hay otra Me ha costado bastante cara esta manta Porque es súper transparente Le vamos a darle otra vez al botón que tiene aquí atrás ¿Vale? Y como veis que no tiene absolutamente nada O sea, estoy transparente Ahora mismo no se me ve absolutamente nada Y bueno, es una manta que, como ya he dicho, es mágica Y además abriga un montón Bueno, para los temas de misiones y demás Pues tú te la pones por encima así y vas así Y ni te ven Consigues hacer la misión, pues, transparente Esto es la nueva tecnología militar que están haciendo Y es bastante buena Así que me han dado una También tengo unos zapatos que son de otra tecnología Que es tecnología alienígena Ya no es tecnología militar Es tecnología alienígena También se ve transparente O sea, también se puede ver totalmente transparente Como estáis viendo Si lo acerco un poco más Lo veréis que transparenta totalmente O sea, no se ve nada Estos zapatos son de otra tecnología Son zapatos militares Me ha costado muchísimo conseguirla Y como estáis viendo Bueno, no, es mentira, es broma Estamos aquí en un vídeo de Los Santos Inocentes en una pantalla O sea, estoy usando una pantalla de Green Screen con esto Estoy aprovechando el color verde Para hacer una pantalla de Green Screen Así que era todo bendiga Era toda broma Santos Inocentes Algunos se la he colado Segurísimo, segurísimo Que se la he colado Nada más Era un vídeo de bromita Un pequeño vídeo de broma Aprovechando esta manta Que tenía verde aquí por casa Pues he hecho una pequeña broma Así que bueno Espero que os haya gustado Ahora os dejaré como he hecho esto El vídeo como lo he hecho Para que veáis como se hace Y nada Espero que os haya gustado Como siempre Like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!